¿Nuestros años felices? ¿A qué se estaban refiriendo exactamente los del doblaje con un título como este? ¿Se referían acaso a la tercera edad? Tal y como es representada la vejez en este programa, no necesariamente serían los años más felices. Y si estaban hablando del tiempo que Betty y Abraham pasaron juntos, ni siquiera fue un mes. No sé qué rayos estaban pensando al ponerle ese nombre a uno de los episodios más tristes en la historia de los Simpsons. El abuelo y Betty se enamoran a primera vista y lo demuestran tomando sus píldoras de una forma sugestiva, reflejando la comedia británica de 1963 ganadora del Oscar Tom Jones. No, ese no. Para el poco tiempo que pasaron juntos, el impacto que el abuelo Simpson creó en Betty fue tal que le dejó toda su fortuna. Eso también desacredita la teoría tonta de que Beatriz es la madre de Margo Zavala o Mindy Simmons. Y por cierto, el abuelo niega a su otro hijo aquí, diciendo que solo tiene uno. De hecho, tiene tres hijos, quizás más, pero a este punto no conocía de la existencia de Abby, así que esa omisión está justificada. Herman le vende al abuelo un fez. No, ese no. Un sombrero originado en Marruecos que supuestamente Napoleón usó por una semana. Más bien parece el sombrero que Zavala utilizaba en Indiana Jones. Pero su tienda de antigüedades militares está basada en mentiras, como vimos cuando puso el viejo sombrero de Abraham como una antigüedad más. Esta historia es una entrada más en el debate sobre el hecho de si el dinero da la felicidad o no. Por supuesto, es un tema bastante complejo para discutir aquí, pero hablando específicamente del abuelo, él hubiera preferido tener a Betty a su lado en vez de todo el dinero del mundo, gracias a una aparición espectral de su novia y luego de visitar varios lugares que no lo hicieron feliz, decide darle el dinero a alguien más. Entre toda esta tristeza hay muchos momentos para reír. El entusiasmo de la familia al descubrir el safari de leones con descuento. La larga fila de interesados en la fortuna del abuelo, que incluye a villanos como Darth Vader, el Joker y el propio señor Burns, que nunca pierde una oportunidad de aumentar su tesoro. Aquí los dos se enfrentan en una dinámica muy distinta a la de más adelante. Tal vez el fallecimiento de Asa Phelps les hizo recordar quienes eran en el ejército. Cuando el abuelo va a ver a las personas a las que podría ayudar, hace una parada en un reflejo de la pintura Noctambulos, de Edward Hopper. La macabra idea que el Dr. Monroe propone está basada en algo de la vida real, la caja de Skinner, que nada tiene que ver con el director de la escuela primaria, en la cual se utilizaban animales como por ejemplo ratas, para estudiar las respuestas que tenían a ciertos estímulos. Si el animal respondía adecuadamente a la señal, como una luz o un sonido, era recompensado. De lo contrario, era castigado. Por supuesto, la idea de someter a un ser humano a semejante cosa desde su nacimiento resulta horripilante. Antes de poner en riesgo toda su fortuna, el abuelo trata de justificarlo recitando un fragmento del poema Sí, del autor británico Rudyard Kipling. Si puedes tomar todas tus ganancias y arriesgarlas a un giro o movimiento del azar, y perder. Y comenzar de nuevo desde el principio, sin decir una sola queja de tu pérdida, la tierra es tuya, y todo lo que hay en ella. Y lo más importante, serás un hombre, hijo mío. Y tú serás un tonto. Muchos dicen que al final hay un error de animación cuando Beatriz vuelve a aparecer entrando al salón comedor, pero es solo un personaje bastante similar que aparecería más adelante. Este es el único capítulo en el que los actores de voz en inglés son listados en los créditos junto con los personajes a los que interpretan. Siempre he pensado que Gerald Smith es la que mejor se gana su sueldo, ya que rarísima vez hace una voz que no sea la de Lisa. Este episodio marca la primera aparición del profesor Frink, el cual era en principio un científico loco basado en el profesor Chiflado. No, ese no. El original, el cual fue interpretado por Jerry Lewis en 1963, y su nombre proviene del productor ejecutivo de la serie, John Frink. La popularidad de este personaje ha hecho que un lenguaje de programación, cuyo énfasis está en cálculos matemáticos complicados, lleve su nombre. A pesar de que en este y otros capítulos menciona que tiene una esposa y que hemos visto a su hijo en un par de ocasiones, en recientes temporadas ha sido representado como un ñoño que tiene poca suerte con las mujeres. Pero así es este show hoy en día. En la escala Max Power le doy a este episodio un 8. Algunas personas podrían considerar que es muy melodramático o muy deprimente o lo que sea, pero para mí este episodio muestra el gran poder emotivo que tuvo esta serie en sus años de apogeo. Contando una historia entrañable con muchas lecciones de vida que todos podríamos aplicar alguna vez. El abuelo Simpson muchas veces tiene comportamientos reprobables, pero eso no significa que esa sea su única faceta. Ser un veterano de guerra abandonado en un asilo no es algo fácil, y este capítulo nos invita a entender esa parte de su comportamiento. En esta ocasión Simpson fue consciente de que nadie necesitaba más ese dinero que sus propios colegas en el asilo. Fue gracias a él que su calidad de vida en ese lugar mejoró un poco, y la dignidad, por una vez, corrió por su cuenta.